oye Yuli vámonos con una serie de preguntas vámonos con la sección los tentáculos del pulpo entonces vamos a hacer unas preguntas súper rápidas, tienes que elegir solo una de las siguientes opciones que te voy a dar así que piensa rápido, número uno viajar sola o acompañada sola número dos avión o tres avión oye, espérame, le tengo que regresar a la primera porque me siento identificada ¿por qué sola Yuli? ¿por qué prefieres estar sola? no, es que, o sea yo tengo la oportunidad de viajar sí, con familia, con amigos con mi novio, sola o esto pero siento que cuando estoy sola como que el mundo entero es para mí, porque tú cuando vas en grupo con otras personas, o sea, también es divertido pero al final cuando viajas sola incluso haces nuevos amigos yo puedo manejar completamente mi tiempo muchas veces siento que es más fácil incluso hoy en día también por mi trabajo hacer contenido si yo voy, digamos, con mis amigos o cosas así yo decirles, me tomas una foto me la repites, me la repites pues ya como que ay, a ver, ya le tomé la foto en cambio si es una persona desconocida yo puedo decirle cinco veces me la repites y esa persona va a ser hasta lo imposible por sacarte la mejor foto y como no lo voy a volver a ver en mi vida pues le puedo decir tres veces que me la tome entonces muchas veces cosas así pero no las dos maneras son súper lindas pero creo que me estoy mal acostumbrando a viajar mucho mucho sola porque hago muchísimos amigos muchísimos amigos pero sí, de vez en cuando también me hace falta viajar con alguien cercano y tener ahí como la compañía y disfrutar lo bonito que también quisiera llevarme a toda mi familia y a todos mis amigos así fuera de los pelos a decirles viaje conmigo que vea que el mundo es muy bonito muy bien entonces Julie dice que ella prefiere viajar sola ¡Vaya!